Amigos, nueva carrerita de GTA V Online, esta vez carrerita acrobática. Tenemos al Pan Alemon, ¿por qué empieza último? 3, 2, 1... ¡Turbito! No pasa nada. Bro, el turbito, ¿qué pasa? ¿No te la sabes o qué? 3, 2, 1, turbito, mi niño. 3, 2, 1, turbito, mi niño. Bueno, 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 están empezando a caer. La gente se está empezando a quedar por ahí. Vamos a intentar atrapar al Pan Alejo. Lo ha cogido muy bien, ¿eh? Uf, pensaba que no cogía el punto, tío. Vale, estamos jugando una carrerita acrobática, una carrerita parkour en GTA V Online con la crew. Recordad que cualquiera de vosotros puede jugar conmigo, puede jugar con nosotros. Simplemente unanse a la crew. Unanse a la crew. Y listo, estamos en la plataforma morada todas las tardes de lunes a viernes. Echando carreritas y haciendo contenido de GTA. Vale, buena. No lo cogí. Está un poquito troll este puntito, ¿eh? Está un poquito, está un poquito troll. Cójanlo bien, gente. Cójanlo bien. Te vas a pasar en el aire, bro. Dale, dale, bro. Se lo he dicho. No me lo puedo creer que he cometido el mismo error. Que me pillara en rebufo. No, no hay punto encima. Ah, qué liada, tío. No puede ser. Empiezo fatal esta carrera. Pero bueno, vamos a ver cómo la terminamos. Confío. Confío, gente. 29 puntitos de control. Llevamos casi 13. Confío, confío, confío. Sabía que me pillara rebufo iba a ser malo. Iba a ser mala idea. Porque se iba a caer. ¿Sabes? Vale. Vamos. Necesito. Dios, qué salvada épica. No me lo creo, tío. ¿Cómo acabo de salvar esa, tío? ¿Cómo acabo de salvar? ¿Esa gente? Impresionante, ¿eh? Vale. A ver, lo tengo... Lo tengo bastante complicado. Pero no es imposible. No es imposible, tíos. Dios, no sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. Vale. Me pongo segundo. Qué buena. No he saltado fuerte ahí. Vale, 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 vale. No pasa nada. Nos hemos puesto en segunda posición. Igual si pillas algo de carrerilla mejor, ¿eh, rey? Nos vemos mañana, ninchi. Venga, brosito. Un abrazo. Muchísimas gracias por pasarte, tío. Muchas gracias por el apoyo, panita Kelvin. Vale. Qué buena. Qué buena. Me sigo manteniendo segundito, ¿eh? Gente. ¡Hala! Me he pasado ahí. Me he venido arriba. Vale. Voy tercero. No, porque hay que coger aquí. Venga, va, 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 va. Que no se me escape, que no se me escape. Buena. Vale. Voy segundo, creo. Voy segundo. Vale. Buena. Esto está guay. Autobuses de desguace. Nice. Vamos allá. Vamos, panita. ¿Puedes meterle o tienes que darle marcha atrás? Dale, bro. Dale, bro. Dale, Tiri. Venga, bro. Hay que hacerlo fresco. Ahí va. Ahí vamos. Toquecito. Esa es. Tengo el toque. Tengo el toque. Tengo el toque. Qué buena. GG. Vale. Nos ponemos primero. Se viene finurita. Se viene finurita. Finurita chill. Finurita. Tranquilito. 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 Vale. Vamos allá. Seguimos con la finurita. No sé si ha pasado alguien de allí. Estoy intentando mirar. Me voy a concentrar en la carrera. Va a seguir avanzando. Ahí está pasando alguien. Ahí está pasando alguien. No sé quién. Ahí está pasando. Que vienen. Que vienen, gente. Que vienen. Finurita. Finurita chida. Esa es. Esa es. Finurita por aquí. Vale. Vamos. Portería. Portería fresca. Giro, giro, giro. Vale. Está guapo. El parkour me está molando. Tenemos aquí el siguiente puntito. 20 de 29. No. Ni de coña, ¿no? ¿Sí o qué? No puede ser así. Yo creo que no puede ser así, ¿no? No entiendo. No entiendo, bro. ¿Por dónde hay que ir? Estoy completamente perdido, ¿eh? Joey, máquina. No. 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 Hay que saltar. Sí. 100%. Creo, ¿no? No sé, tíos. Estoy un poco rayado. ¿Hay que saltar así? Ah, creo que ya sé lo que hay que hacer. Me ha llevado tres minutos, pero creo que he entendido lo que hay que hacer. Y si no, que alguien me lo explique, por favor. ¿Hay que caer ahí? Hay que caer ahí, creo, ¿no? Me da la sensación. Un poco complicado. Un poquito, un poquito, un poquito complicado. Sobre todo porque no te explican... No te explican qué hay que hacer, tío. Me paso. Para este lado me paso. Tendría que ser mejor para el otro a lo mejor, ¿o no? Bro, es muy difícil. No sé si es mejor para un lado o para el otro. Muy complicado, yo creo, gente. ¡Ay, casi! ¡Ay, vamos! ¡Mete gol! No, está realmente complicado esto, gente. ¿Vale? 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 ¿He pasado primero? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que repetirla. ¡Uf! No pasa nada, me sale a la primera, gente. ¡Madre mía! ¡Qué mal! ¡La, la, 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 la! ¡Va, va, 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 va! Estoy aquí. Es muy difícil esto, ¿eh? Muy difícil, pero bueno, estamos aquí. ¡Vale! ¡Buena! Date la vuelta, date la vuelta. Vale, bien, 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 bien. Mantenemos primera posición, gente. No sé dónde está aquí para hacer la rucha. Digo, hago la rucha, pero no, voy a ir tranquilo. 21 puntitos de 29. Voy a ir tranquilo porque este punto tiene pinta de ser difícil. No quiero caerme. Vale, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí me viene alguien muy pegadito. Vale, vale, gente. Vamos allá. 22 de 29. Esa. Esa. Nice. Bueno. Vale, está chulito, ¿eh? Está chulito, ¿no? Vale. Sigo, tengo el coche un poco chafado. Sigo, 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 sigo. Tranquilito. 22 puntitos de 29. Creo que el que viene detrás se ha caído. Una ruchita muy bonita ahí, pero bueno. Vamos a hacerlo como está escrito. Vale. Lo veo, lo veo, lo he visto, lo he visto, lo he visto. No sé si se podría por ahí. Creo que no. ¿Y ahora? ¿Fuegote? A Fuegote. 24 de 29. Todavía queda, tío. Todavía queda un poquito de mareíto por aquí. Todavía queda mareíto. Tengo miedo porque vuelo al segundo muy de cerca. Vale. Tenemos el punto. 26. No sé para dónde tengo que ir. Por aquí no lo sé. Sí. Vale. Tío, te la tienes que inventar un poquito la carrera, ¿eh? Te la tienes que inventar un poquito la carrera, gente. Vale. Nos han alcanzado. Vale. Vale. A ver si pillo el punto. Nice. Nos han alcanzado en el último punto, gente. Como haya hecho un buen salto, me gana. Vale. 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 GG. Uf. Mucha tensión. Empecé último. Pero acabamos primeros. GG.